Quisiéramos indagar con estas conversaciones qué es el valor propio que tiene lo femenino en la cinematografía. Somos todas mujeres y por otro lado las protagonistas. Creo que es la plataforma apropiada para ampliar no solo la visibilidad. Y aunque no existió ni ha existido una política pública orientada al financiamiento del cine por parte de las mujeres, a las mujeres nos hemos sabido usar todas esas herramientas y las hemos apropiado para hacer películas. Yo considero que las mujeres estamos muy presentes en el cine, ojo, no en la televisión, no en la publicidad. Básicamente porque el trabajo del cine es o mal pagado o impago y estamos súper habituadas a eso. No hacemos nada industrial, ¿me entienden? Y con una película cada cuatro años realmente es imposible vivir de eso. No es nuevo saber que mucho de lo que hacen o dicen o de lo que son las mujeres en pantalla tienen mucho o todo de la mirada del hombre o masculina de cómo debemos ser.